Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una nueva alternativa que ha salido a Google Reader. Es un nuevo servicio que le hace la competencia directa a Feedly que se llama Rolio. Es un lector de RSS, igual que Feedly. Nos tenemos que dar de alta. Nos hace unas sugerencias sobre a qué feeds agregarnos. Yo, por ejemplo, he metido aquí en el buscador, aunque hay selecciones ya hechas como noticias, negocios, deportes, política, entretenimiento, ciencia, tecnología. Yo he metido a Ubuntu directamente y me han salido unas fuentes ya conocidas, estas, aunque alguna me ha sorprendido por no salir y otras por salir, porque me ha salido aquí una tal Ubuntu Citeinia, que tiene pinta de polaca o rusa o algo así, que no conocía. En cambio no han salido otras teóricamente más importantes y relacionadas con Ubuntu. Pero bueno, el tema es que como lector de feeds funciona. Luego van saliendo las noticias aquí a tiempo real y tenemos las noticias, eso sí. Luego hay que traducirlas si queremos enterarnos de todo, porque la mayoría de las fuentes son en inglés. Te sale la página directa de la noticia y en este caso de webubd8 es de una de las primeras fuentes que me ha sacado, pero en cambio no me ha sacado Dylope Ubuntu, por ejemplo, aunque sí me ha sacado MG Ubuntu. Bueno, un servicio más a estudiar. Yo sigo prefiriendo Feedly. Lo veo más completo, pero por probar que no quede. Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.